En España, que es un Estado de Derecho, las investigaciones las ordenan y las dirigen los jueces y los fiscales, no el Gobierno. Sus compañeros han ido a un país a pedir apoyo internacional. En este país, en este país, sí se hace eso. En este país es el Gobierno el que dice a quién se investiga. Y en este país el Gobierno dice que se investigue a los dirigentes de los partidos políticos de la oposición que están en la cárcel.